¡Suscríbete al canal! ¡No debería haberme quedado jugando con esos niños en el parque! ¡A ver, a ver! ¡Chinchón! ¡Yo gano! ¡Ahora, paguen! ¡Vamos! ¡Suelten las golosinas! ¡Ay! ¡Será mejor que me apure! ¡Por las noches, anda suelto el popo! ¡Arriba las manos! ¡Dame el celular, la plata y todo lo que tengas! ¡Rápido! ¡No, señor ladrón! ¡Por favor, no me haga daño! ¡No te hagas el losquito y entrega la bichulla! ¡Señor! ¿Sabe cuál es la diferencia entre un ladrón y una pulga? ¿Un ladrón y una pulga? ¡Eh! ¡No lo sé! ¡En que la pulga salta! ¡Y el ladrón asalta! ¡No, por favor! ¡Vamos! ¡Dame las zapatillas, la billetera y sacate toda la ropa! ¡Pero señor! ¡Recién nos conocemos! ¡No tenemos tanta confianza para que le preste mi ropa! ¡Ah! ¡Te haces el vivo! ¡Ahora vas a estar muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es mi fin! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡A la piruleta! ¡Me salvaron los extraterrestres! ¡Gracias, marcianitos! ¡Vamos, camina! ¡Su majestad! ¡Aquí está el humano casi mocho que nos pidió que capturemos! ¡¿Qué? ¡Re tonto! ¡Este no es casi mocho! ¡No puedes hacer nada bien! ¡Devuélvelo a su planeta! ¡Ahora! ¡Sí, mi señor! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Estoy rodeado de incompetentes! ¡Hijo! ¡Ya estamos en la órbita de la Tierra! ¡Estamos intentando capturar a tu enemigo! ¡Ese tal casi mocho! ¡Gracias, papi! ¡Él es el único que podría arruinar los planes que tenemos con mis amigos! ¡Yo lo diría amigos! ¡Solo somos socios de la maldad! ¡Ay! ¡Pensé que éramos amigos! ¡Bueno, bueno, sí! ¡Somos amigos! ¡Bien! ¡Con la ayuda de estos extraterrestres y mis mutantes, dominaré el mundo! ¡Jejeje! ¡Amor! ¡No sabes lo que pasó! A ver, ¿qué excusa me vas a dar ahora? Te mandé hace 7 horas a comprar pan y papel higiénico. Y nunca llegaste. Y me tuve que limpiar con mi remera. ¡No! ¡Me juro que había comprado todo! Pero justo, un ladrón me quiso robar. ¡Ay! Y seguro te robó las compras, ¿verdad? ¡No! Porque gracias al cielo, llegaron los extraterrestres. Y me salvaron. ¿Y dónde están las compras? Eh, las perdí en un juego de póker con unos niños. ¡Ja, ja, ja, ja! Cada día tus excusas son más ridículas. Papá, ¿qué decís? ¿Sabés que los extraterrestres no existen? ¿Cómo que no existen? ¡Sí, mirá! ¡Lo están diciendo en las noticias! Y luego de muchos análisis, hemos llegado a la conclusión que los supuestos ataques alienígenas fueron producto de una pérdida de gases alucinógenos de la fábrica de gases alucinógenos. ¿Pero qué están diciendo? Si todos sabemos que el ataque de los Skibidi fue real. Si lo dice el presidente, tiene que ser cierto. Por lo tanto, estamos completamente seguros de que no existen los extraterrestres. Repito, no existen los extraterrestres. ¡Eso es mentira! ¡Yo los vi! Uno vivía en nuestra casa y era mi amigo. Pobre Casimocho. El no tener amigos hace que se los invente. A ver, ¿qué me dicen sobre cuando me secuestraron los Among Us? Esos personajes ya pasaron de moda. No cuentan. Hay que actualizarse, papá. Estamos de la temporada 3. ¡Ay, basta! ¡Los extraterrestres existen! ¡Existen! Mamá, ¿papá está enojeciendo? No, hija. Él nunca estuvo cuerdo. ¡Basta de ocultar la verdad! ¡Los extraterrestres existen! ¡Y están entre nosotros! Papá, ¿puedo ir a la escuela? No, hijo. Reclamar por lo que uno piensa te genera carácter. Pero yo lo único que pienso es que estás loco. ¡Queremos hablar con el presidente! ¡Queremos que revele la verdad! ¡Los extraterrestres existen! Por favor, señor. ¡Retírese! ¡No! ¡Tengo derechos! ¡Miren! ¡Miren esa luz! ¡Eso! ¡Es un ovni! Papá, eso es un bichito de luz. ¿Bichito de luz? ¡Que seguro vino del espacio! Por favor, no nos hagas llamar a las fuerzas. ¡Retírese de inmediato! ¿Acaso si no existen los extraterrestres? ¿Cómo puede explicar? ¡Ese es marciano! Papá, no es un marciano. Solo es un anciano muy feo. ¡Ay! ¡Tengo sentimiento! Bueno, está bien. Pero... ¿y ese de ahí? ¡Ese sí es un extraterrestre! Papá, esa es Granny, la novia de Baldis. ¡Ay, perdón, señora! ¡Basta! ¡Arréstenlo por desacato! ¡Me cansé de que haga el ridículo! ¿Ridículo? ¿Yo? ¡Yo no hago el ridículo! ¡Vaya! ¡Voy a hablar sobre esto! ¡Con el presidente! ¡Ay! 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 Papá, esto definitivamente sí que es hacer el ridículo. Hola. Soy la mujer de Casimocho. Le vine a traer unas milanesas con puré. Disculpe, pero lamentablemente no puede recibir visitas. Estaba muy nervioso y tuvimos que aislarlo de los demás presos. Los marcianos sí existen, los marcianos sí existen, los marcianos sí existen. Lo lamento mucho, señora. Imagino que su familia debe estar muy triste. Bueno, de hecho, ya estamos acostumbrados a que Casimocho haga estas cosas. Lo mejor para nuestra salud es no esperar nada bueno de él. En los días será el juicio. ¡Vuelvan para entonces! El día del juicio. Muy bien, que pase el acusado. Casimocho Rodríguez. Por el expediente 20-23-46. Desacato en la vía pública. Acusar al estado de conspiración. Y desnudarse en la vía pública. Su señoría, si me permite, quiero declararme culpable. Digo, inocente. De todos los cargos. Yo nunca robé una panadería. Ni le robé la contraseña de wifi a mi vecino. ¿Pero qué dice? ¿Acaso no escuchó los cargos de lo que se lo culpa? No, estaba distraído con su peluca. Es muy graciosa. Señor Casimocho, usted acusó al gobierno de conspiración. Y de ocultar la verdad de los extraterrestres. Así es, su señoría pelucaresca. Los extraterrestres existen. Y tengo pruebas. Tengo restos no humanos guardados como prueba. ¿Restos no humanos? Sí, en esta bolsita. Traje caca que dejó Skibidi en mi inodoro. Como bien ya lo explicó el presidente, los sucesos sucedidos sucedieron producto de una histeria colectiva. Y un derrame de gases tóxicos que provocaron alucinaciones. Los únicos derrames tóxicos que había eran los pedos de Skibidi. Los marcianos no existen, no existirán y nunca existieron. Por lo tanto, lo condeno a 50 años de prisión. No, casi mucho. No, 50 años es mucho. Cuando salga, seré un adolescente y tendré que salir a trabajar. No se lleven a mí, papá, por favor. Llévenselo y póngale las orejas de burro como castigo. Familia, busquen a unos científicos que puedan congelarlos. Y despierten en 50 años, cuando yo salga. Sí, papá. ¿Estás loco si piensas que vamos a hacer eso? ¡Casi mucho! Oiga, más cuidado. Disculpe, ¿cuál es la clave del Wi-Fi acá? ¿Hay Wi-Fi? ¿Me traen un celular? ¿O que sea una silla? ¿O una cama? Ahora sí, quedó más decorada mi celda. Aquí, papá esquiviría, hijo en la tierra, cambio. Padre, ya casi completamos con la construcción de mi cuerpo. Si lo desean, ya pueden venir a tomar la tierra. Ahora, necesito que capturen a todos los humanos que puedan. Muy bien, hijo. Ya nos aburríamos aquí arriba. Chófer, aceleren los motores. Vamos a invadir el planeta Tierra. ¡Ay, qué bello día! Es un buen día para mirar al cielo y no ver ninguna nave extraterrestre atacándonos. ¿Eh? Mira, Daldi, una nave extraterrestre. Ciudadanos de Pirulina, quédense tranquilos. No hay extraterrestres. No nos están atacando. Es todo producto de su imaginación colectiva. ¡Ah! ¡Solven los extraterrestres! ¿Viste, mamá? Papá tenía razón. Los extraterrestres son reales. Su papá es tan mentiroso que es difícil creerle. Como cuando dice que se va a bañar y solo se esconde para jugar con el celular. Mamá, ¿dónde está el Tito? Vuelvan a sus casas. Vayan a mirar, gran hermano. Que no pasa nada. Los alien no existen. ¿Ah, sí? Si no existen, ¿por qué tú eres uno de ellos? Pueblo de Pirulina, hemos sido invadidos por los esquívidis. Una raza alienígena. Tomen sus armas y luchemos por la libertad. Arriba las manos y entreguen la cabeza del presidente. No, no lo entienden. No es el presidente. Es un alienígena que lo suplantó. ¡Atención! ¡Una nave alienígena muy grande! ¡Está entrando en la órbita de la Tierra! ¡Oficialmente! ¡Estamos siendo invadidos! En este momento, solo los militares nos pueden salvar. ¡Que venga mi mami! ¡Que venga mi mami! Necesitamos a alguien que viaje al espacio a luchar contra esa nave. Podríamos poner una bomba en su nave y que la haga estallar. ¡Así acabará la invasión! Pero ¿quién podría ser tan tonto para manejar esa nave? ¡Es una misión suicida! A ver si entiendo. ¿Solo tengo que manejar una nave espacial? ¿Llevar esta caja? ¿Y me perdonan los 50 años de prisión? ¡Así es señor! ¡Solo eso! ¡Acepto! Muy bien. Solo restaría que deje a su equipo que lo ayudara en esta misión. Mientras, nosotros le pondremos dafta a la nave. ¡Definitivamente! ¡Sé a quien quiero conmigo en esta aventura! ¡Ay papá! ¡No quiero ir al espacio! ¡Siempre se quejan de que no nos llevo a ninguna parte! ¡Así que ahora disfruten! ¡Pero papá! ¿Vamos a tener Wolfie en el espacio? ¡Seguramente mi princesa! Todavía no entiendo por qué tenés que ser vos quien realiza esta misión. ¡Por eso mismo! ¡Es una misión tan compleja! ¡Que solo yo la puedo entender! ¡Vamos papá! ¿Qué tenemos que hacer? ¡No, no, no, no! ¡Es un secreto! Casimocho, ¿por qué te creció tanto la barba? Si solo estuviste un día preso. Eh, eh, ¿me lo dices por esto? No es una barba. ¡Es Puka 2! ¡Es mi nueva amiga! ¡Ay! ¡Yo te di un peso en la barba! Pensé que estaba siendo amable con mi mascota. ¡Guau! ¡Qué grande que es este cohete! ¿Vieron niños? ¡Disfruten, eh! ¡Disfruten! Muy bien, ya hicimos pipí, ya estamos listos. Bien, a la cuenta de 10 pueden despegar. ¡10! ¡Todavía no había terminado de contar! ¡Lo siento! Pensé que estaban contando en silencio. ¡Hola, Are! ¡Oh, oh, oh! ¡Casimocho, ¿puedes ponerte el cinturón? ¡Vamos a llegar en cualquier momento! ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¡Que los cinturones salvan vidas! ¡Vamos a ver cómo está su padre! ¡Casimocho, ¿estás bien? ¡Sí! Lo importante es que el regalo que tenía que traer no se rompió. ¿Cómo que un regalo? ¿Esa es la misión super secreta que no nos querías contar? Al parecer, los humanos se quieren llevar bien con los esquívidis. Y me mandaron en son de paz con esta caja. Se la tengo que dar a su líder. Pero papá, esa caja hace ruido de reloj. Debe ser un reloj muy caro. Porque me dijeron que por nada del mundo, la abra. ¡Ay, Casimocho! ¡Eso no es un reloj! ¡Es una bomba! Papá, ¿esto es una misión suicida? Sí, una misión de Suecia. Seguramente el reloj viene de ahí. ¡No, Casimocho, te diste mal! Una vez que explote esta bomba, nosotros moriremos. ¡Nunca harían eso conmigo! ¡Soy el héroe de la humanidad! Sí, es una bomba. ¡Están sin los ojos! ¡Atrápennos! ¡Y quítenle sus piernas! ¡Familia, corran! ¡Vamos, rápido! ¡Entren! ¡Aquí no nos podrán encontrar! Papá, estamos atrapados. Esto es solo el baño. ¡Qué bueno! ¡Tanto viaje! ¡Me había agarrado un poquito de ganas! ¡Aquí están! ¡Nos tenemos! ¡Hasta aquí llegaron humanos! ¡Intentar colarse a nuestra nave sin ningún plan! ¡Tenemos un plan! ¡Solo que no es muy bueno! ¡Casimocho, explícales! ¡Shh! ¡No me molesten! ¡Que no me puedo concentrar! ¡Pues si tenemos que morir, lo haremos como Herbes! ¡No, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Vas a tapar la cañería maestra de la nave! ¡Ya la está tapando mi papá acá al lado! ¡Alguien me alcanza el papel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La bomba ya está en las cloacas! ¡Que esto se borran! ¡Esto va a explotar! ¡Vamos! ¡Busquemos una nave para escapar! ¡Rápido, rápido! ¡Muy bien, hija! ¡Sumamos! ¡Mamá! ¡Papá no llegó todavía! ¡Vamos, Casimocho! ¡Apúrate! Doblamos el papel con mucho cuidado para no mancharnos ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Papá! ¡Casimocho! ¿Nos salvamos? ¡Sí! ¡Pero su papá! ¡No, mamá! ¡No lo digas! ¡Lo siento, hijos! ¡Pero su papá! ¡No, mamá! ¡Te dije que no lo digas! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué frío! ¡Me hacen el espacio! Así que... ¡Así será mi muerte! ¡Casimocho! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Ay! ¡Al parecer, mi plan de tapar el inodoro con mi caca funcionó! ¡Dice explotar la nave! ¡No, papá! ¡No fue por eso que...! ¡Ay, amor! ¡Pensé que te perdía! ¡Casi me muero! ¡No tengan miedo, mi familia! ¡Ya estoy aquí! ¡Y como el padre responsable que soy! ¡Nos llevaré sano y salvo! ¡De vuelta a la tierra! ¡Qué? ¡Qué pasa! ¡Papá! ¿Realmente sabes cómo usar esta nave? ¿Por qué no dejas que mamá... ¡Papapapapapapapapapa! ¡Cuando su papá dice que confíen, ustedes confían! ¿Vieron familia? Les dije que tienen que confiar ¡Vendo, vendo! ¡Vendo panchos! ¡Panchitos, panchotes! ¿Eh? ¿Ese no es Casimocho? De todos los tamaños De todos los colores Este sale más barato porque se me cayó el suelo ¡Casimocho! Veo que encontraste trabajo ¡Te felicito! No, no lo encontré El trabajo me encontró a mí Ya verás que te irá muy bien Siendo un comerciante ¿Comer qué? Comerciante Dedicarte al comercio No, yo solo estoy vendiendo panchos O hot dog Para la gente que habla en guaraní ¿Y cuántos panchos vendiste? Hasta ahora, déjame ver Uno, dos Eh, ninguno ¡Ay, qué lástima! No va muy bien el negocio, ¿verdad? Bueno, tampoco es un negocio que digamos ¡Ay, qué buen negocio! Mi novio me obligó Necesitamos dinero para reparar la casa Mira, cariño ¿Quieres comer un panchito? Ay, amor No puedo Soy vegetariana Marqués ¿Conseguiste novia? Sí Verás Decidí corregir mi vida Y empecé a estudiar Es muy bonita, ¿verdad? Es igualita a vos Parece como si tuvieras puesto una peluca ¿Dónde la conociste? Nos conocimos en un taller de manualidades ¿Podrías darme un pancho? Con doble salchicha, por favor Aquí tiene, buen hombre Bien ¿Y para mí, será que tiene salchichas vegetarianas? ¿Salchichas vegetarianas? No sabía que las salchichas Las tenía que alimentar con algo No Salchichas veganas Si quiere veganas Se va a quedar con las ganas Porque de esas no tengo Ay, qué vergüenza No tener lo que mi novia quiere Vamos, cariño Busquemos otro lugar para comer Gracias Vuelvan pronto Jejeje Mi primera venta Casi mucho ¿Te das cuenta que se fueron sin pagar? ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Devuélvame mi salchicha! Ay No hay nada mejor Que mirar una película en el sillón Y desde que no tengo techo La casa se ve más grande Casi mucho Yo no te mandé a trabajar en una panchería Ya lo solucioné Conseguí un reemplazo No me digas que mandaste a los nenes a hacer tu trabajo No Algo mucho mejor Ay, casi mucho En lugar de trabajar para arreglar el techo que rompiste Es que vas tus responsabilidades Mandando a la mascota a trabajar Es que mis hijos me necesitan en casa Ellos quieren jugar conmigo Vení, vení Vamos a jugar No Dejame Muy bien, hijo Corre Corre a esconderte Estamos jugando a las escondidas Casi mucho ¡Luni! Vamos a jugar con los peluches ¿Dónde está Lunita? No quiero que mi mascota trabaje Vamos Levantate de ahí Y anda a buscar a Lunita No puedo Estoy jugando a las escondidas con mi hijo Uno Uno Dos Tres Ay, no se vale ¿Por qué no puedo ser como en todos los niños? Y tener una mascota Oye, ¿y vos quién sos? Wow, qué mal hueles Mi nombre es Lunita ¿Quieres ser mi mascota? Lunita Ya sabes que no podés tener perros Queremos que seas muy miserable Así es hijita Nuestro trabajo Es ser muy mervados con vos No tengas miedo Lunita Estuve estudiando el asunto Y creo que perfectamente podemos salirnos con la nuestra Muy bien Me convenciste Vamos a casa Vamos, Cosimocho No Mi vagancia está al 100% Eh, amor ¿Ya buscaste en su cuarto? ¿Cómo lo voy a buscar en su cuarto? Claro que busqué ¿Cómo pensás que no busqué en su cuarto? Ahí estaba Hola, mamá Hija ¿Dónde te habías metido? Me asustaste Estaba acá Tomando el té Te presento a mi amiga Laika Pero, hija ¿Acaso eso no es un...? Amor Tiene una amiga No la molestemos Mejor Vamos a preparar unas milanesas para comer Vos cocinás Y yo las como Cariño ¿Estás bien? No No está nada bien No sé con qué preparo esas anchichas, Cosimocho ¡Me cago! Ay, cariño ¿Quieres que llame al médico? ¡No! En las paleras, Cosimocho Esto no quedará así Amor, ¿puedo hacer algo? Sí Podrías ir a la farmacia Y comprarme pañales Vaya, vaya Pero si es mi antiguo socio Que decidió abandonar el villanismo Y dedicarse a tener novia El camino del bien me duró muy poco Ahora, vengo a buscar venganza Quiero acabar con Cosimocho ¿Qué? ¿Hablan de nuestro enemigo, Cosimocho? Jejeje Parece que todos tenemos algo en común acá Creo que tengo el arma perfecta Para que puedas acabar con ese idiota de una vez por todas Perdón Amor, me pica la oreja Me parece que alguien está hablando mal de mí Ah, no, espera Es una pulga ¿Desde cuándo hay pulgas en esta casa? Seguro que es densito Lo vi en la calle revolcándose en la basura ¿Qué? Pero si yo no ¡Ay, hijo! ¡Vamos! ¡Te vas ya mismo a bañar! ¡Roñoso! ¡No, papá! ¡Yo estoy limpio! ¡No me quiero bañar! Bueno, yo voy a sacar a pasear a mi amiga Para que haga sus necesidades ¿Nadie se da cuenta de lo que está pasando? Sí, mi hijita Lunita se está integrando Y ahora tiene amigos Vamos, Laika Hace caca Dale ¿Querés que te muestre cómo hago yo? ¿Así te animás? Sí, sí Apúrense, mis chiquitos Llego tarde ¡Vamos, vamos! ¡Qué mamá tiene que ver la novela! Mira, Laika Esa señora tiene muchos gatos Ojalá yo sea así cuando sea grande Señora Se olvida un gato Vamos, gatito Te van a dejar atrás Eso te pasa por estar tan gordo Ay, pobrecito Deberías llevarte al gimnasio urgente Decidido Tú te vienes conmigo a mi casa No, Laika No le ladres a tu nuevo hermano Ay, tres horas cocinando Y al final Casimocho ni siquiera se quedó a ayudarme ¡Casimocho! Las milanesas están listas Ay, seguro que también se quedó dormido Muy bien, gatito Esta es tu nueva casa Espero que se porten bien Porque mis papás No saben de ustedes No, hijos míos No corran por la casa Vuelvan No, Laika Señor Michelin No se coman las milanesas Miren, les daré un hueso si dejan las milanesas Eh, bueno Les daré dinero Vamos Ya verán las buenas milanesas que les preparé Y por cierto Sin ayuda de nadie Amor Yo estaba bañando en Cito Fue lo más traumante que viví en mi vida Abajo Ahí ¿Qué hago? Ah, ya sé Yo quiero la más grande ¿Eh? A mi Lunita ¿Qué estás haciendo? Soy un perro Me gustan mucho las milanesas ¡Lunita! ¿Eso de ahí es un gato? ¿Eso de ahí es un perro? No Todo es producto de su imaginación Vayan a dormir Vendo gratis a este perro y gato Poco uso Vete ve al día Papá Eres muy malo Son mis mascotas Hija Ya tenemos suficiente con limpiar la caca Y darle de comer al conejo No podemos tener más mascotas ¿Qué decís papá? Por lo menos Coffee es el único que trae dinero a la casa No lo había pensado de esa forma Podría tener todo un escuadrón de mascotas trabajando para mí Lunita, acá tenés Vamos a capturar más animales Casi mucho Por tu culpa Soy una máquina de hacer caca Esos panchos que me vendiste Estaban en mal estado Imposible Estaban súper limpitas las salchichas Hasta le puse lavandina al agua para prepararlas Papá ¿No te das cuenta que ese pelado está en un robot gigante? Pensé que su cuerpo había mutado Producto de comer los panchitos Basta Deja de vender esas salchichas Oye Devuelve ese conejo Está pagando la escuela de mis hijos Si lo quieres Si lo quieres Ven por él Papá Se llevó a Coffee No te preocupes hija Tengo la solución A ver ¿Cuál de ustedes dos va a atender la panchería? No papá Por favor Rescata a mi conejo Es parte de la familia Bueno Ahora voy Transformación Papá ¿El puesto de panchos se transforma en robot? ¿Qué pasa? Por lo que tengo entendido Todos los puestos pueden hacerlo Aquí Casimo yo no podré rescatarte ¿Qué sucede? ¿Nunca vieron un robot buscando venganza? ¿Quieren tener miedo? Yo les haré tener miedo ¡Basta pelado con problemas de retención de heces! Casimo yo ¡Salvará el día! ¡Deja de tirarme con salchichos! ¡Oh no! ¡Perdí! ¿Acaso este robot no tiene continués? ¿Dónde pongo otra ficha? ¡Vamos mis mascotas! ¡Ayúdenme a mi papito! ¡Sí! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No contabas con mis queridas mascotas! Papá ¿Qué decir? Si vos querías regalarla ¿Qué hombre? ¿Te regalaría? ¿O es miembro de la familia? ¡Me las pagarás casi mucho! ¡Ya verás! ¡Tú rápido que me hago caca! Papá ¿Y cómo le decimos a mamá? Que ahora tenemos más mascotas ¡Déjamelo a mí! ¡Tu papá sabe lo que tiene que hacer! ¡Casimocho! ¿Qué? ¡Eran los amiguitos de Luni! ¡Que vinieron a jugar! En capítulos anteriores de Las locuras de Casimocho ¡No! 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 Parece que este Casimocho Tiene algún tipo de poder oculto Todavía lo siento extraño Y este no es mi verdadero color de piel Hay como una sustancia envenenando mi cuerpo Sí, así está mucho mejor Ese mismo día Parece que ya se fueron Funcionó bien mi chip de supervivencia Mejor huir Y servir para otra pelea Señor Los intrusos escaparon Al parecer se fueron a otra dimensión Tengo sus coordenadas Si lo desea Sí Prepárenme los soldados No dejaré que nadie se ría en mi cara Viajaremos a su dimensión Y me vengaré de Casimocho Pero primero recojan esa sangre verde Tiene un gran poder Y quiero saber cómo usarlo Sí, mi señor Prepárate, Casimocho Iré por ti Donde quiera que estés Uno Dos Tres ¡Ay! Pero qué bien que me queda esta peluca Parezco todo un candidato Amor Ya está por empezar Pongan el canal 18 Hoy papá hará historia Bueno, Casimocho, pero... ¿Podrías decirme lo que vas a hacer? No, 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 no Es una sorpresa Cada vez que Casimocho dice que es una sorpresa Terminamos sorprendidos, pero para mal A ver, niños ¿Puede cambiar de canal? Pongan el 18 Su papá va a salir en televisión No Estamos mirando un dibujito Sí, mamá Queremos ver a papá Si quisiéramos verlo Estaríamos suscritos a su canal Hasta en la casa intentamos evitarlo Ay, qué malos que son con su padre Él, que siempre... Que siempre... Trato de encontrar algo bueno, pero no se me ocurre A ver, denme eso para acá Buenas tardes, queridos habitantes de Ciudad Pirulina Ya pasó una semana de que la ciudad está sin presidente Como recordarán, el anterior presidente perdió la cabeza Y hoy presentaremos a los nuevos candidatos Política, ¿quieren que veamos un programa de política? Que alguien me dispare ya Muy bien, iré por el arma de Baldi Lunita, sentate acá, por favor Presentamos a nuestros candidatos Baldi Si yo gano, por decreto Todos los habitantes tienen que tener una mascota Sí, sí, me gustan sus ideas Ese es mi presidente Pelucas gratis para todos Nuestro siguiente candidato es Huggy Wuggy Basta de discriminación a las personas diferentes Todos tenemos los mismos derechos Los monstruos, los muñecos, los influencers No entiendo por qué Casimocho quiere que veamos esto ¿Qué estará planeando? ¡Y nuestro último candidato! ¡Casimocho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Casimocho! Querido pueblo de la ciudad pirulina Conmigo se acabaron los problemas Levantarse temprano para trabajar ¡Afuera! Tener que pagar la comida en los restaurantes ¡Afuera! ¿Vos a poder descargarme películas gratis de internet? ¡Afuera! ¡Ay! ¡Su papá se volvió loco! ¡Ahora quiere ser presidente! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo piensa que alguien lo puede votar usando esa peluca? ¡Ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Terminó su tiempo! ¡Deja que los demás candidatos se presenten! ¡No, no, 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 no! ¡Yo de acá no me muevo! ¡Usted! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Casimocho! La política es algo serio No deberías estar presentándote como candidato ¡Amor! ¡Imagina! Si logro ser presidente Voy a poder legalizar los casi dólares Voy a dibujar plata para todo el mundo ¿Ves? Eso demuestra que no sabes nada de economía Solo sé que tiene que ver con algo de comida, ¿verdad? Debe ser algún condimento ¡Casimocho! ¿Acaso no pensás en tus hijos? ¿Qué ejemplo le vas a dar? ¡Ay! Tenés razón Tengo que darles un buen ejemplo Papá ¿Qué estamos haciendo acá? Vamos a repartir volantes a la gente Para que de esa manera me voten Eso Será un buen ejemplo para vos Uno debe luchar por lo que quiere Pero papá Tenía que ir a la escuela Para eso me hiciste faltar El día de hoy Aprenderás mucho más Que en un año de colegio Toma perrito Vota por Casimocho ¿Pero qué le das a mi perro? Tome señora Vota por Casimocho A eso le llamo Tragarse el voto Papá ¿De verdad pensás que podés ser presidente? ¿Qué medidas tomarías para mejorar el país? Se acabaron los impuestos para la gente Pero ¿Cómo vas a pagar los arreglos de la ciudad? Impuestos para alguno No impuestos para otro Papá Eso no tiene lógica Solo voy a hacer lo que todo político hace Prometer, prometer Y después cuando gane Dejo que la suerte me lleve Ahora si zonas más como político Vamos hijo Ayúdame a dejar estos volantes en las casas Empecemos por esa ¿Esa no es la casa del Doctor Strange? Si Se mudó con su novia hace tiempo Al parecer Tenemos un nuevo vecino Y nunca lo visitamos Toc 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 ¡Hola vecino! Toc 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 Tic toc Tic toc Vamos papá Parece que no hay nadie No Mejor metete adentro Y dejale estos volantes Arriba de la mesa Todavía no asumiste Y ya estás violando los derechos de las personas Vamos hijo No contradigas a tu padre A meterte Uy papá Está oscuro acá Tengo miedo Y si hay alguien Tranquilo hijo Sos mi tercer hijo favorito Nunca te pondría en peligro ¿Eh? A ver ¿Eh? ¿Quién es usted? Perdón por meterlo a su casa No Eso no Con cuidado Tenemos que romper el récord Guinness De la casa más alta de cartas Casi mucho ¿No te habías ido con Encito a repartir volantes? No Yo estuve acá con Luni todo el día Es más La ayudé a rescatar a Kofi Que se había quedado atrapado Papá ayúdame Kofi se subió al árbol No te preocupes hija Traeré la escalera ¿Y qué pasó con tu carrera política? Ah Decidí que es muy peligroso hacer política Casi mucho ¿Dónde está Encito? ¿Podés ir a buscarlo? Bueno Está bien No puedo permitir Que un hijo mío Esté en problemas Vamos Lunita Vamos hija Metete ahí Y busca a tu hermano No papá Tengo miedo ¿El miedo? Dejáselo a tu padre Vos anda a buscar Encito ¿Hola? Hermano ¿Estás por acá? No ¿Qué es eso? No ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Qué cobarde que es mi papá! Volaré Cagaré Pensar que fui el rey de un imperio Y ahora estoy perdido en el espacio Casi mucho Me vengaré Estoy a salvo Me encontraron Siempre lo mismo Mi hijo inútil flotando en el espacio en lugar de gobernar Padre Nos atacaron La tierra Nos declaró la guerra ¿Qué? Nadie se mete con nuestra raza Vamos Nos limpiaremos el trasero con ese planeta ¿Casi mucho? No No soy yo Soy un gato ¡Guau! ¡Guau! Casi mucho Estás atrás del sillón Dale ¿Qué pasa? No Me vas a retar No No te voy a retar Podés contarme No Porque vos seguro te enojas y me retás Casi mucho ¿Me podés decir qué está pasando? Me estás gritando Viste que te ibas a enojar ¿Qué pasa papá? ¿Por qué estás atrás del sillón? No me digan que estaban jugando a las escondidas Y no me invitaron No Tu papá que hizo algo Y no me quiere contar Bueno Lo que pasa Es que Encito Se metió en la casa del vecino Yo le dije No hijo Eso está mal Pero no me escuchó ¿Y dónde está ahora? No lo sé Escuché gritos Y no salió más ¿Qué? Pero no te preocupes amor Porque fuimos con Lunita A rescatarlo Ah bueno Me asustaste Solo que Lunita También se metió sola a la casa Le dije No Lunita No lo hagas Pero no me hizo caso Casimocho ¿Dónde están nuestros hijos? No lo sé Ay sos un irresponsable Ya vamos a hablar vos y yo Vamos Agarren algo pesado Vamos a rescatar a los niños Si Vamos a salvar a mis hermanos Esperen No me dejen solo Así que esta es la casa Donde se metieron Si Nunca me hacen caso Son niños Se están portando mal Serán castigados Vamos Casimocho No te quedes afuera Vamos por los niños No debería quedarse Alguien a vigilar Por si viene el dueño Papá Un cobarde Es incapaz de mostrar amor Hacerlo Está reservado Para los valientes Es verdad Tenés razón Aunque No entendí lo que dijiste Jensito Lunita Shhh Amor Te van a escuchar Ay Casimocho Por lo que parece Esta casa está abandonada Es verdad Está bastante sucia Yo no soporto Ver una casa así de sucia ¿Pero qué dices Casimocho? Si en casa Nunca limpias No Pero apago la luz Para no ver la mugre Mirá papá Una foto Este debe ser el dueño Esos bigotes Me resultan familiares ¿Qué? Alguien viene Rápido Escóndanse No sabía que era tan bueno Jugando las escondidas Comen perritos No me quedan más galletitas Pero si vienen a vivir conmigo Van a tener un montón de comida Silencio Papá Callate Aquí traje las gazas ¿Cómo va nuestro guerrero? Muy bien El cuerpo Se está desarrollando Esa sangre verde Funcionó de maravilla Pronto Podremos despertarlo Excelente Oigan Ya coloqué la antena en el techo ¿Pueden probar si funciona? Oh sí Ya tenemos una mejor señal Con la nave de los Skibidi Ay Yo pensé que la antena Era para mirar los canales de fútbol Ya tienen nuestras coordenadas Pronto Comenzará la invasión a la tierra ¡Sí! Los Skibidi ya vienen Y la tierra será dominada Nosotros Seremos los únicos humanos Seremos reyes Mis criaturas Se expandirán por toda la tierra Me podré vengar de casi mucho Me compraré una peluca ¿Qué? Esas misiones son más pequeñas ¡Alto ahí! ¡Basta de sus fechorías! ¡Rejunte de villanos de segunda calidad! ¡Sí! ¡Entrena en Ansito! ¿Encito? ¿Quién es Encito? Es su hijo El del gorro de Sonic Vamos No se hagan los tontos ¿Dónde está mi hijo? Vamos Sí Tengo que lograrlo Voy a romper mi propio récord No sé dónde está tu hijo Pero es un placer tenerte aquí Es un gran momento para presentarte A mi más grande creación Una criatura Con una fuerza incomparable Y mucha sed de sangre No me digas que revivieron a Drácula Con la sangre verde que juntamos en el futuro Hemos creado una nueva criatura No entiendo Y esa criatura Potenciará el poder de Skibidi Toilets Sigo sin entender ¿Sangro verde? Casi mucho Fabricaron A un nuevo zombie mocho Les presento A Skibidi Mocho Skibidi Top 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 Bien, bien, bien ¡A la piruleta! Es el hermano que siempre quise tener Ven que se abrazo Oye Los hermanos sean unidos Esa es la ley primera Porque si no Los devoran los de afuera ¿Eh? Papá ¿Qué estás haciendo? ¡Hijo! ¡Estás bien! Y bueno Al parecer Las cosas empiezan a mejorar La mala suerte Se me está terminando ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡A la piruleta! Estás bien Ay, papá, me da vergüenza que me abraces Mis perros me están mirando ¿Dónde está mamá? ¿Y mis hermanos? ¡Hijita! Verás, ellos, ellos Estaban en la casa que está debajo De la nave espacial Mamá está Mamá ¡Casi mucho! ¡Madre mía! ¡Mi familia! ¡Hola, mami! Por fin estamos en la tierra Tiemblen humanos Este es el fin de su sociedad ¡Oigan, Skibidys! ¡Devuélvanme a mi familia! Déjame pensarlo ¡No! Este enano fue el que destruyó mi nave Será el que más sufrirá de todos los humanos ¡Señor Enodoro! Le juro que no fui yo Estos gorros de Sonic están muy de moda últimamente Encierren a su familia Y lleven a este pequeño a la mesa de tortura Me divertiré un rato Antes de empezar con la invasión ¡No, no! ¡Por favor, a mi hijo, no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aguanta, hijo! ¡Te rescataré! Papá, ya que mis hermanos están ocupados ¿Podemos ir a la plaza a jugar? ¡No, hijita! ¡Tenemos que salvarlos! ¡Es hora de que papá se ponga los pantalones! ¡Y demuestre su poder! Papá, ¿te vas a poner unos pantalones? ¿Para ir a jugar a la plaza? ¡No! ¡Es una forma de decir! ¡Hazte a un lado! ¡Me transformaré en Super Saiyajin! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ah, ¿y por qué no traje mi celular? Hubiera sido un buen video para mi canal ¡Sí! ¡Por fin llegaron nuestros marcianos favoritos! ¡Nosotros somos humanos! ¡Pero estamos a su servicio! ¡Padre! ¡Abuelo! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¿Qué te hicieron? ¡Ahora soy mucho más fuerte, padre! ¡Nosotros le creamos un cuerpo esquivirí! ¡Estamos del mismo lado! ¡Los ayudaremos a conquistar el planeta! ¡Sí! ¡Con que nos dejen la mitad del mundo para nosotros nos conformamos! Bueno, con un continente está más que bien ¡Qué tal un país! ¡No tiene que ser uno grande! ¡Soldados! ¡Enciérrenlos! ¡No hago trato con los humanos! ¡Pero nosotros los asumamos! ¡Los asumamos! Bueno, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Que no hay que jugar cerca del fuego? ¿Por qué te podés quemar? Papá, quizás mis perros puedan ayudar ¡Hija! Los perros solo sirven para hacer caca y dejar pelos en el sillón Yo me encargo Solo tengo que concentrarme correctamente ¡Me concentro! ¡Veo todo blanco! ¡Visualizo la nada! ¡No me duermo! ¡Vamos perritos! ¡Hagan una escalera! ¡Y métanse por la ventana de arriba! ¡Sí! ¡Funcionó! ¿Viste Lurita? ¡Logré abrir la puerta! ¡Y con mi mente! ¡Sí! ¡Claro papá! ¡No tuvieron nada que ver mis perritos! Quizás después de todo ¡Los perros! ¡Puedan servirnos de ayuda! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí! Nivel 1 Así que esta es la nave de los extraterrestres ¡Está todo muy limpio! ¡Seguramente mamá debe estar por acá! ¡Mira papá! ¡Miren esta celda! ¡Este es nuestro amigo el pelado! ¿Qué? ¡Marqués! ¿Qué te pasó? ¿Te capturaron los extraterrestres? ¡Eh! Subir al segundo piso Entreguen sus armas ¡No te interpongas en mi camino! ¡Tengo más perros! ¡Y sé cómo usarlos! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Ay! ¡No funcionó! ¡Rápido hija! ¡Dame otro perro! ¡No! ¡Hoyan perritos! ¡Papá enloqueció de poder! ¡No! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Ay hija! ¡Nos quitaste la única oportunidad de ganar! ¡Ojalá tengas alguna otra idea! ¿Qué tal si nos fusionamos papá? ¡Ja! ¡Claro! ¡Como si eso fuera pos... ¡Sí! ¡Nurita! ¡Vamos! ¡A fusionarnos! ¿Qué? ¡Pero eso es imposible! ¡Fusión! ¡Ya! ¡Soy! ¡Looney Mocho! Ya verás Llamaré a Toei Animaciones para denunciarte ¡Te estás copiando de Dragon Ball Z! ¡A piliar! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Su fuerza es increíble! ¡Tendré que usar mi mayor técnica de distracción! Chocolate con almendras Chocolate con almendras ¡Ay sí! ¡Mi programa favorito! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ahora no podrás salir nunca más de este trance! ¡Chocolate con almendras! ¡Funcionó! ¡Ya no tiene electricidad! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ya no aguanto más la espera! ¡Quiero que empiece la nueva temporada! ¡No perdamos más tiempo! ¡Subamos al siguiente piso! ¡Oiga! ¡La fusión se terminó! ¡Qué bueno! ¡Yo no agantaba más tu alo archivo! ¡Para qué! ¡Vamos por estas escaleras! ¡Nivel 2! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya estamos en el piso 2! ¡Me pregunto! ¿Cuántos niveles tendrá este juego? ¡Miren! ¡Aquí están mis amigos! ¡Ay! ¡Estos dos dejémoslos aquí! ¡Sus bigotes me dan mala espina! ¡Por favor! ¡Libéranos! ¡Podemos ayudarlos! ¡Sí! ¡Sabemos cómo manejar esta nave! ¡Podríamos incluso autodestruirla! ¡Bueno! ¡Pero por un mes! ¡Tienen que ayudar a mis hijos! ¡Con la tarea de la escuela! ¡Trato hecho! ¡Ay! ¡Eso fue muy fácil! ¡Debería haber pedido un año! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡La senda se abrió! ¡Ja ja ja! ¡Estoy ayudando! ¡Alto! ¡Soy el guardia del segundo piso! ¡Mi nombre es Cabeza de Inodoro! ¡Wow! ¡Hay muchos cabezas de algo en este lugar! ¡Cada piso de la nave está custodiado por una cabeza de algo! ¡Quién sabe lo que nos podemos encontrar! ¡Muy bien! ¡Vamos a fusionarnos y acabemos con él! ¡No hija! ¡Lo de recién fue muy peligroso! ¡Mejor me fusionaré con... Eh... ¡El pelado! ¡El bigotón! ¡Con la tocadora! ¡Ay! ¡Todas las opciones me parecen feas! ¡Vamos! ¡Pelé! ¡No ríndanse de una vez! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Elijo al pelado! ¡Aún sigo lamentándome de no haber traído mi celular! ¡Fusión! ¡Soy casi marqué! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Ay! ¡Cómo me gustaría que ahorita me dieran estos momentos! ¡Ataque de los mil teresos! ¡Es lo más asqueroso que me pasó en la vida! ¡Esa me forma justa de pelear! ¡Ya! ¡Guau! ¡Esta pelea es totalmente épica! ¡Retiro lo que dije recién! ¡Ay, qué asco! ¡Pero no es la primera vez que eso le pasa a mi papá! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Lo derroté! ¡Ay! ¡Tanto pelear con este inodoro! ¡Que ahora quiero ir al baño! ¡Muy bien! ¡La tercera puerta está por aquí! ¡Tenemos que seguir y destruir esta nave! ¡Ay! ¡Esta pelea me dejó sin fuerzas! ¡Continúe un buen ustedes, pero cargándome! ¡Nivel 3! ¡Muy bien! ¡Pero por favor, ábranos la celda! ¡Qué! ¡Ay, sí! ¡Ya sé! ¡Utilizaré mi cabeza para abrir la celda! ¡A un lado! ¡No puedo sacar la cabeza! ¡Ay, ay! ¿Qué fue eso? ¡No me asusten! ¡Ay, ya! ¡Este ruido! ¡No puedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por aquí no pasarán! ¡Yo os formaré un pedacito! ¡No! ¡Alejen esa motosierra de mi trasero! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Se abrió la puerta! ¡Vuelvan a cerrar la celda! ¡Esa motosierra me da miedo! ¡Rápido! ¡Alguien que se funcione conmigo! ¿Eh? ¿Alguien? ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Yo te ayudaré! ¡Vamos! ¡A fascinarnos! ¡Fusionarnos! ¡Fusionarnos! ¡Los destruiré! ¡Mis motosierras! ¡Quieren probar su sangre! ¡Fusión! ¡Soy Hello Mocho! ¡Siempre quise tener bigotes! ¡Para parecer más inteligente cuando pienso! ¡A la piruleta! ¡Qué ágil que soy! ¡Podría hacer esto todo el día! ¡Oigan! ¡Mi brazo! ¡Estoy casi seguro que no se va a poder pegar! ¡Vamos Robocnic! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡Fusión! ¡Soy el doctor de la guerra! ¡Cañón listo! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Eso es todo lo que tienen! ¡Ya tengo una idea! ¡No te acerques! ¡Tengo un brazo! ¡Y sé cómo usarlo! ¡Casquilla! 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 ¡Sí! ¡Lo vencí! ¡Papá! ¡Bueno! ¡No podés negar que yo también te di una mano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Entienden? ¿Entienden? ¡Oigan! ¿Adónde vamos? ¡Tenemos que seguir al siguiente piso! ¡Ah! ¡Nos defusionamos! ¡Y recuperé mi brazo! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡No se vale! ¿Dónde está mi bracito? Nivel 4 ¡Ya nos tocó! ¡Un cabeza de televisor! ¡Un cabeza de inodoro! ¡Y un cabeza de motosierra! ¡Ojalá que ahora nos toque algo más fácil! ¡Como un cabeza de piruleta! ¡Qué rico! ¡Miren! ¡En la celda! ¡Casi mucho! ¡Amorcito! ¡Casi mucho! ¡Qué fuerza! ¿Cómo hiciste eso? ¡Fácil! ¡Con el poder del amor! ¡Ay, qué lindo! ¡Amor! ¡Sé que no es un buen momento! ¡Pero tuve mucho miedo de perderte! ¡Vos y mis hijos son mi familia! ¡Son lo más importante que tengo! ¡Como! ¡Amor! ¡Sos mi vida! ¿Te gustaría casarte conmigo? ¡Ay! ¡Siempre soñé con este momento! ¡Pero no lo soñé así! ¡Casi mucho! ¡Perdón! Pero no es el momento adecuado. Aparte, no veo ningún anillo. ¡Alto ahí! ¡Hasta aquí llegaron! ¡Mis puños son de diamante! ¡No podrán seguir subiendo! ¿Eh? ¿Ese es un anillo de bodas? ¡Guau! ¿No lo ves, amor? ¡Es el destino! ¡Que llama a nuestra puerta! ¡Amor! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Vamos, amor! ¡Vamos a derrotar a este alienígena! ¡Tenemos que fusionarnos! ¡Ay, amor! ¡Acá! ¡Adelante de todo el mundo! ¡Me da vergüenza! ¡Ay, Casimocho! ¡Deja de decir tonterías! ¡Pusión! ¡Soy Casinita! ¡No, no, 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 no! ¡Oiga! ¡Señor anillo! ¡Estaba desfilando! ¿Usted me está cortando mi sueño de ser modelo? ¡Esos son todos los anillos que tienes! ¡Son muy pequeños! ¡Y no me hacen daño! ¡Sí! ¡Lo frené! ¡Te engañé! ¡Es justo lo que yo quería! ¡Suéltame! ¡Esto no se vale! Muy bien, mamá. O papá. O los dos. ¡Ahora se viene la Fatality! ¡Lo conseguí! ¡Mi precioso! Arita, ¿te casarías conmigo? ¡Ay, Casimocho! ¡Qué romántico! Si no fuera la cabeza de un monstruo... ¡Sí, mamá! ¡Decirle que sí! Bueno, te prometo que te voy a responder, pero primero salvemos a la familia. ¿Me lo prometés? Cuando salgamos de la nave, te daré mi respuesta. ¡Sí! ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile de la patillita! Nivel 5 ¡Ay, ya me cansé de subir las escaleras! ¿Por qué no tomamos el ascensor hasta el último piso? ¡Y ya! Porque el capítulo se hacía muy corto así. ¡Miren! ¡Aquí está Ángel! ¡Familia! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Rápido! ¡Tenemos que rescatar a Encito! ¡Lo están torturando detrás de esa puerta! ¿Qué? ¡Listo! ¡Lurita! ¿Cómo hiciste eso? Encontré las llaves arriba de la mesa en el primer nivel. ¿Y entonces por qué me dejaste que rompa todas las celdas con la cabeza? Es que me causaba mucha gracia verte llorar. ¡Qué gracioso! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡No pierdan tiempo! ¡Encito tiene que estar ahí detrás! ¡Muy divertido todo! Muchas fusiones derrotaron a nuestros soldados más fuertes. Pero ahora llegó el momento de enfrentarse a mí. ¡Esquibidi zombie! ¡Oigan! ¡Yo usaba ese cuerpo! Aunque no recuerdo que fuera tan musculoso. Papá, cuando lo usabas vos, pareciera algo que salió de la basura. ¡Familia! ¡Ustedes vayan a rescatar a Encito! ¡Yo me enfrentaré a ese zombie! ¡Opa! ¡No te voy a dejar! ¡Nos fusionaremos y acabaremos con él! ¡Oh! ¡Qué gran idea, Ángel! Bueno, nos vamos arriba. ¡Los demás, vamos! ¿Qué? ¡Se escaparon! ¿Eh? ¿Y ustedes? ¿Por qué se quedaron? ¡Es verdad! ¡Hubiéramos aprovechado para escapar! ¡No! ¡Si no te derrotamos, seguirás persiguiéndonos! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Muy bien! ¡Llegó la hora de la gran fusión! ¡A fusionarse! ¡Ay! ¡Qué lentes! ¡Vamos, Ángel! ¡La fusión! ¡No puedo, papá! ¡No encuentro mis lentes! ¡Eh! ¡Señor zombie! ¿Podemos hacer una pausa para unos comerciales? ¡Enseguida volvemos! ¡Ay! ¡Yo perdí la cuenta! ¡De las veces que me golpearon en este capítulo! ¡No! ¡Muy bien! ¡Deberé confiar en mi instinto! ¡El ver está sobrevalorado! ¡Sólo debo escuchar el viento! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ángel! ¡No toques a mi familia! ¡Nivel 6! ¡Por fin llegamos a los controles de la nave! ¡Hola! ¡Wii! 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 ¡Kofi! ¿Qué haces acá? ¡Les dije que se fueran! ¡Muy bien! ¡Ahora con este aparato! ¡Reprogramaré la nave! ¡Y la enviaré a otra dimensión! ¡Y los Skibbidi! ¡Nunca más volverán! ¡Wow! ¡Eres muy inteligente! ¡Gracias! ¡Tú también! ¡Y también eres guapo! ¡Ay! ¡Crees que deberíamos besarnos! ¡Basta! ¡Solo reprogramen la nave! ¡Busquemos a Encito! ¡Y salgamos de aquí! ¡Mamá! ¡Hijo mío! ¡Pero qué te hicieron! ¡Jejeje! ¡Él ha sido un hueso duro de roer! Luego de nuestras incesantes torturas, Encito nunca se doblegó. ¡Torturas! ¿Qué le hicieron? ¡Lo hicimos tomar leche chocolatada! ¡Sin azúcar! ¡Eh! ¿Qué la tomas así a la chocolatada? ¡También lo hicimos ponerse las zapatillas! ¡Sin medias! Encito es tan despistado que nunca se pone medias. ¡Eh! ¡También le quitamos todos los cuadernos! ¡Y no lo dejamos hacer su tarea! ¿Seguro que ustedes saben bien lo que significa la tortura? Luego de todo eso, nos dimos cuenta que él tiene un gran espíritu. Será un heredero grandioso para mi trono. Sí, mamá. Será el rey de los esquivis. ¡Nunca! ¡Mi hijo será el rey, pero de los humanos! Eso o tiktoker. ¡Lunita! ¡Vamos a fusionarnos! ¡No quiero! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Lunita! ¡Me estás haciendo quedar mal! ¡Ya me cansé! ¡Quiero ir a casa a ver dibujitos! ¡Pero, hija! ¡Tenemos que salvar a Encito! ¡Ya no hay escapatoria! ¡Este mundo será dominado! ¡Destruiremos este planeta! ¡Y lo reclamaremos para nosotros! ¡Señor! ¡Acá está su licuado! ¡Gracias, cabeza de licuadora! ¡Ah! ¡Una pelea interesante! ¡Por fin algo de diversión! ¡Puedes golpearme todo lo que quieras! ¡Pero nunca podrás noquearme! ¡Ah! ¡Yo entiendo! ¡La cara del zombie no es a la que tengo que golpear! ¡No! ¡Oye! ¡Eso dolió! ¡Ahora solo tengo que golpearte en la boca! ¡Pero en la boca del estómago! ¡Qué linda manita que tengo yo! ¡Vamos, Lunita! ¡Por favor! ¡Fusionate con mami! ¡No! ¡No! ¡Y no! ¡Arita! ¡Si quieres! ¡Yo me podría fusionar contigo! ¡No gracias! ¡No se me ocurre una cosa más asquerosa! ¡Oye! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Bueno! ¡Voy a tener que pelear sola! ¡Y ya! ¡Ay, ay, 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 ay! Marqués, creo que sí me voy a fusionar con vos después de todo. ¡Oh, sí! ¡Soy Marita! ¡Acabaré con esos inodoros! ¡Y salvaré a mi familia! ¡Ay, qué mamá fea que tengo! ¡Pueden intentar lo que quieran! ¡En estos momentos, mi hijo, el zombie Skibidi, seguramente ya debe haber acabado con Casimocho! ¡Tu guerrero tan poderoso que parecía no es más que un zombie podrido! ¡Vamos, hijo! ¡Véngate! ¡Derrótalo! ¡Así podremos dominar este mundo! ¡Sí, papi! ¡Ah! ¡Terminaré con esto ahora! ¡Hijo! ¡Devuélvemelo! ¿Lo quieres? ¡Aquí lo tienes! ¡Mietito! ¿Qué te hicieron? ¿Por qué son así con nosotros? ¡Sólo queríamos dominar la tierra y esclavizar a su gente! Disculpen, pero me voy al lado de los ganadores. ¿Dónde estoy? ¿Pero tú quién eres? ¡Hola, guapo! ¡Mi nombre es Zombie Mocho! ¿Qué hay de comer? ¡No entiendo! ¿Qué está pasando? ¿Cuál es mi verdadero futuro marido? ¡Arita! ¡Lógicamente soy yo! ¿Arita? ¿Qué te pasó? ¡Amor! ¿Por qué? Pensé que yo era el único con el que te fusionabas. ¡Amor! ¡Qué bueno que estás bien! ¡Mirá! ¡Rescatamos a Encito! ¡Gracias, mi vida! ¡Me está hablando a mí! ¡Hijo! ¡Qué bueno que estás bien! Aunque ahora seas un Skibidi, te vamos a querer igual. Eso sí, vas a dormir en el baño. ¡Gracias, Lunita! ¡Me salvaste! Bueno, vamos a casa. Hoy es viernes, día de milanesas con puré. ¡Momento! ¿Acaso se están olvidando de nosotros? ¡Ay, es verdad! ¡Amor! ¿Los podemos llevar? ¡Así se los damos de comer a las mascotas! ¿Acaso no te preguntaste dónde están los demás Skibidis? Eh, no. ¡Skibidis, inician la transformación! ¡Ay, ay! ¡Está temblando todo! ¿Qué sucede? ¡Y eso no es todo! ¡Familia! ¡Fusión! ¡Está activada! ¡Hemos hackeado la nave! ¡En 60 segundos desaparecerá de esta dimensión! ¡Muy bien! ¡Tenemos que escapar! ¡Casimochos y niños primero! ¡Vamos, Opimocho! ¡Te buscaremos una linda casa en un cementerio para que puedas vivir! ¡No! ¡No puedo! ¡Alguien debe quedarse para combatir contra esta babosa! ¡Casimocho! ¡No pertenezco a este mundo! ¡Ustedes vayan! ¡Yo me quedaré por el bien de todos! ¡No lloren por mí! ¡No lo hagan! ¿Eh? ¡Ay, se fueron! ¡Y me dejaron solito! ¡Vamos! ¡Aquí encontremos tú para unir la compuerta! ¡Tómenlo para arriba! ¡Rápido! ¡Muy bien! ¡Ahora es mi turno! ¡Adiós, amigo! ¡Mi querido zombi mocho! ¡Ay! ¡Nunca aprendí a usar un paracaídas! ¡Por suerte! ¡Caí en blandito! ¡Te estoy derrotando! Bueno, parece que esto llevará un poco de tiempo ¿Quién quiere milanesas? ¡Sí! ¡Al final todo salió bien! Recuperé a mi familia ¡Y adivinen qué! ¡Traje esto! ¡Ay, casi mocho! Amor, me debes una respuesta ¿Te casas conmigo? Bueno, casi mocho La respuesta es... ¡Es... ¡Familio! ¡Familio! ¡Papá! ¡No! ¡Casimocho! ¡La respuesta era así! ¡Me quiero casar contigo! ¡Mamá! ¡Amor mío! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.